Hola, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo desde la indomable y salvaje Mongolia. En vivo desde Ulaanbaatar, la capital. Es un hermoso día, sábado, 16 del 2022, para algunos de ustedes el 15. Con suerte se mantenga internet, con suerte podamos tener una bonita, productiva, hermosa sesión. Hace un largo tiempo desde que tuve la oportunidad de tener un programa apropiado con ustedes, muchachos y muchachas, pero realmente lo disfruto y los amo. Así que vamos a ello. Ayer estuve en Ubi, que es la ciudad montañosa en la parte oeste del país, mayormente cossacos, cazadores de águilas, y un día antes de eso estuve en el desierto de Gobi. Vi los cantidades flameantes, pasé el rato con todos los nómades del desierto, tuve la oportunidad de estar con camellos y el resto de la pandilla. Ha sido un viaje muy interesante. El primer día que llegué, literalmente, me bajé del avión y fui a una recepción presidencial en el Palacio Presidencial. Fue emocionante obtener la invitación. Les muestro, muchachos. Estas invitaciones presidenciales son geniales. Así es como se ve y te dan todos los detalles. El sello oficial, etcétera. Eso es estupendo. Estupendo. Tuve la oportunidad de juntarme con el embajador de USA, Mongolia, la oportunidad de ver a todos los que mueven y agitan. El presidente nos dio una muy cálida bienvenida. Todavía tiene su guardia imperial. Tiene el hombre a caballo con la armadura de cuero, el arco y todo eso. De hecho, el palacio está construido en un hermoso y privado valle. Mongolia ha crecido un montón. Desde que abrimos el mercado hace tres años, atrás había menos de 2.000 titulares de ADA. Ahora hay 140.000. En un país de solo 3 millones de personas. Lo que es un crecimiento notable considerando el poco marketing que se ha realizado. Solo crecimiento boca en boca orgánico en las colecciones. Cuando vinimos había dos exchanges de monedas, ahora hay alrededor de 14, un montón de proyectos de NFTs, un montón de cosas interesantes flotando a error. Todo desde que quieren realizar monedas estables, respaldadas en oro, proyectos de arte, proyectos de restauración, iniciativas educacionales. Una de las razones por las que estamos aquí es porque realizamos una clase de entrenamiento Haskell en Mongolia, justo cuando apareció COVID. Y debido al COVID, no fuimos capaces de realizarlo personalmente. Normalmente traemos a nuestro director de educación, Lars Brunges, aprende de la cultura local, se integra a sí mismo en ese sentido. Desafortunadamente se tuvo que realizar de manera remota. Yo prometí que cuando el COVID se retrajera un poco, yo vendría a Mongolia cuando se abran las fronteras y de hecho celebrar una graduación apropiada. Así que eso es lo que estamos realizando hoy. Estamos aquí en UBI. Hay una graduación de estudiantes de Haskell que asistieron y finalizaron el curso. Creo que contratamos a tres, que fueron los mejores candidatos de esa clase y nuestra esperanza es hacer de esto una cosa recurrente, donde continuamos entrenando gente nueva. Hemos tenido una gran cena con la ministra de Innovación y Comunicación Digital. Ella es una mujer muy notable. Se graduó en la secundaria a los 14. En la universidad a los 18. Fue a Oxford. Ahora está a cargo de la transformación digital para todo el país. Y yo creo que blockchain puede ser un pilar principal de ello. Tos de identidad nacional, la garantía de cadena de suministro. Así que ya saben, un montón de cosas están ocurriendo. Es genial estar aquí. Es genial estar de vuelta en el viaje. Realmente extrañé a este lugar. Mongolia es realmente asombroso. Hay tantas cosas asombrosas en la geología, en el paisaje. Me recuerda un poco acerca de una especie de enrollado entre Colorado, Utah y Wyoming. Y luego ves la cultura. La cultura kazajo es totalmente diferente a la cultura del desierto y es muy diferente en la ciudad. Por supuesto, nos encontramos con The Who. No los WH o Who, pero los The Who, que es una famosa banda de rock de Mongolia, por si ustedes muchachos están interesados. Música muy buena. Estuvieron en la recepción presencial. Vimos algo de canto de garganta, otras cosas de zona rural y alguna música tradicional cosa acá. Así que es divertido ver estas cosas. Cuando pasas algo de tiempo con nómades, necesita haber alguna reflexión acerca del significado de identidad económica. Cuando hablamos de identidad económica, no me gusta el término inclusión financiera. Inclusión financiera para mí, dice, eres bienvenido a ser parte de mi sistema. Así que eliminas agencia y autonomía a la gente. Es decir, te tenés que unir a lo que nosotros tenemos. En su lugar, me gusta el término identidad económica o agencia económica porque dice, tenés equidad con todo el mundo. Se te permite vivir la vida que querés estar en el lugar que querés estar, tener las costumbres que querés tener. Y sin embargo, tenés acceso a los mercados financieros. Esos cazadores de águilas, cosacos, aman lo que hacen. Por su mayor parte, están mayormente intactos de la modernidad, de la sociedad moderna. Hay algunas cosas aquí y allá. Utilizan Facebook Messenger, tienen un panel solar. Utilizan motocicletas en vez de camellos, cosas así, para ir alrededor. Ok, pero están igual de cómodos en el lomo de un caballo con un águila en el medio de la nada, como lo están sobre una motocicleta o en la ciudad. Así que, ¿cómo le das a gente como esa identidad y agencia para que puedan participar en la economía global? Pero pueden mantenerse nómades, si así lo eligen. Esa es realmente la magia de lo que nosotros hacemos como industria. Fue realmente alentador ver eso. Tuvimos un camino para esto. Lo llamamos RealFi y tenés niveles de RealFi. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Así que el primer nivel de RealFi es que tenés infraestructura. Necesitas telecomunicaciones, energía y computación. Necesitas la habilidad de mover paquetes de información alrededor. Necesitas dispositivos para procesarlos y obviamente esos dispositivos requieren electricidad para darles poder. Si nada de eso es descentralizado y todo es controlado por un actor, las criptomonedas no importan. La identidad digital no importa porque puede ser callado por un único actor. Cuando miras la segunda capa, necesitas identidad y la identidad tiene dos grandes partes. Está la verificación y la reputación. La verificación es que realizo una afirmación de un hecho. He estado en este lugar. Tengo este grado. He realizado esto. Y es verdadero o falso. La reputación es un juicio valor. Así que en vez de sí o no, son preguntas como ¿confías en esta persona? ¿Es esta persona fiable? Depende. Puedo confiarles la máquina de cortar pasto, pero no a mis hijos. Ese tipo de trato. De nuevo, si algo de ello es centralizado, las criptomonedas no funcionan porque en la práctica todas las cosas que querés realizar son estranguladas por ello. Esta es una de las razones por las que me irrito tanto con los maximalistas Bitcoin, porque parecen sentir que solo porque tienen este dinero mágico, ni siquiera es dinero, es un commodity digital que solo vive en algún lugar en el cielo, que de alguna manera esto reemplaza la necesidad de grillas eléctricas descentralizadas, grillas de telecomunicaciones descentralizadas, computación descentralizada. Esto evita totalmente la necesidad de sistemas de entidad que se requieren para que estas cosas sean útiles, para que funcione el comercio efectivamente. Es el lubricante de ello. El tercer piso de RealFi, las aplicaciones reales. Por cierto, ninguna funciona en Bitcoin. Préstamos de par a par, mercados, oráculos, monedas estables, estas cosas. Tenés que hacer cosas raras. Así que pienso un montón acerca de la pila RealFi y mantenemos un pie en países como Mongolia porque es un lugar seguro para la innovación. Aquí tenés un montón de grandes emprendedores tecnológicos y un montón de compañías fenomenales. Aquí hay grandes compañías de teléfonos celulares como Movicom, está Ciel, está realizando préstamos de par a par. Hay cosas reales ocurriendo. Por otro lado, 900.000, un tercio del país son nómades. Así que, ¿qué significa esto? Significa que tenés una proximidad cercana con la gente que querés ayudar, pero tenés acceso a la gente que puede ayudarlos, que también están familiarizados con la cultura, bien integrados, tienen internet estable, computación estable, este tipo de cosas. Así que es bonito estar aquí. Es muy educacional. Ayuda a refinar y focalizar la misión. Ayuda a empujar el mejoramiento de los sistemas del mundo para todos, en todos lados. Y nosotros aprendemos un montón en el proceso y nos inspiramos en el proceso. Mi compañía, la gente que está conmigo. Ciertamente trajimos un montón de gente genial. Trajimos a Harris del equipo de gobernanza, a Tony Rose del equipo de identidad. Tenemos a todos los sospechosos de siempre como Jerry, Tom y otros. Y también algunas caras nuevas. Así que, eso es Mongolia en resumen. Y también tengo una cosa especial para mostrarles, muchachos. Así que los mongoles siempre te dan buenos regalos. Miren esto. Esto es un arco corto que utilizas en el lomo de un camello. Todas las prácticas de arquería que les permiten ser grandes cazadores y conquistar el mundo. Y sí, voy a realizar algo de arquería caballo mongol en algún punto. Será muy divertido.